¿Cuál fue el efecto de esta pregunta en la vida de Pedro? ¿Cuál fue el efecto? ¿Ya lo tienes? ¿Cuál fue el efecto? ¡Cristo! Es el fundamento del templo espiritual. ¿Cuál ha sido su efecto en el cristianismo? ¿Cuál ha sido? ¿Ya lo tienes? Pues coinciden conmigo, Él es el Salvador. No hay otro mediador, no hay otro camino, sólo Jesucristo. ¿Cómo entendió Pedro la respuesta del Señor a esta pregunta? ¿Cómo lo entendió Pedro? ¿La piensa? Cuando Pedro le dijo la respuesta al Señor, Jesús le dijo, Pedro eres feliz tres veces, porque esto que dice no es tuyo, es una revelación de mi Padre. ¿Sabe usted cuál fue la respuesta que Dios le dijo? Esto no te lo reveló. Vamos a ver a la luz de esto, piedras y certidumbre. Yo te pregunto, ¿qué tipo de piedra es usted? ¿Qué tipo de piedra es usted? Piedras vivas. Hay muchos tipos de piedra, ¿verdad? Incluso hay piedras preciosas, ¿verdad? ¿Nunca ha tropezado usted con una piedra y se ha caído? Sí. Y la regaña. Y la regaña. Pobrecita. Ella ni se enteró de lo que le dijo. Todas son muertas. Repita conmigo. Todas las piedras. 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 En el capítulo 16 de Mateo, en el verso 13 a 20, nos encontramos todo este diálogo que yo acabo de hablarles a ustedes. Hubo un retiro en Cesarea de Filipos. Y este fue un tiempo de descanso y de instrucción para los discípulos. Mientras que estaban reposando, mientras que estaban tranquilos, Jesús les dijo, ¿verdad? ¿Y qué dicen los hombres acerca de mí? ¿Cuántos discípulos había? 12. Bien, pensemos que eran 12, ¿verdad? Vamos a decir esto. Tienen miedo de responder ya. 12. Bien. A lo mejor había muchos más. Pero, vamos a deducir que habían 12. ¿Cuántos le respondieron a Jesús? Uno solo. Uno. Uno solo. Mantenga eso aquí también. El Señor le preguntó, ¿quién dicen los hombres? ¿Qué es el Hijo del Hombre? Un retiro es muy bueno para hacer preguntas. Que puedan impresionar a los demás y que puedan hacerlos reflexionar. Y en este momento, el Señor puso a reflexionar a sus discípulos. Y Pedro fue el único que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios. Pensemos en la respuesta del Señor y en la confusión que hay en cuanto a esto. Quiero decirle que me metí en camisa de 11, porque no fue fácil deducir todo esto. Y no sé el Evangelio, porque siempre usamos este trozo bíblico que nos tocó para despedidas de duelo, para los funerales. Y yo dije, no voy a hablar de ninguna de estas cosas. En la casa de mi padre, muchas gracias. ¿Qué es lo que decía el Evangelio de esta mañana? ¿Lo recuerda? Y después no vamos a estar en un funeral, vamos a hablarle a la iglesia. Hay confusión con respecto a esto. Tú eres Pedro y sobre esta rota edificaré la iglesia. Algunos piensan que Cristo estaba diciendo que Pedro era la roca sobre la cual él iba a edificar su iglesia. En este trozo bíblico hay un juego de palabras. En el griego, sobre esta expresión de Pedro, piedra, Pedro, Petros, significa literalmente una pequeña roca. Así que el nombre que llevaba Pedro era una pequeña roca. No un sabrudo, una pequeña roca. Se podía cargar con la mano. Hay roca que usted no la puede mover por sus manos, ¿verdad? Pero hay otra que usted la coge y la lleva. Y quizás usted tenga en su casa o en su oficina una roca. Él no, nunca, él no prometió edificar su iglesia sobre Pedro, sino sobre él mismo. Como Pedro cuidadosamente nos indica, en la carta de Pedro, que es la que vamos a trabajar. La epístola de Pedro que se leyó, primera de Pedro, dos, cuatro a nueve. Específicamente voy a tratar estos versos. Lo puede buscar en su Biblia. Primera de Pedro, dos, cuatro a nueve. Ahí está la carta de Pedro para contestarnos esta pregunta, que quizás muchos tengan duda de él. Acerquémonos a él. ¿Quién es él? Acerquémonos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios, escogida y preciosa. Los cristianos somos piedras vivas. ¿De acuerdo? Amén. Hay un texto que usted dice, ¡Aleluya! ¡Aleluya! Usted es una piedra viva. Si no se considera viva, tiene que uno puede decir, ¡Diga! Si es una piedra viva, ¡Diga! ¡Aleluya! 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 Amén. Pero dice que los creyentes somos piedras, como Jesús dijo que él era una piedra. ¿Por qué piedra viva, ¿Por qué piedras? Como les dije, oíste, mantenga en su mente, no hay cosa más muerta que una piedra. Háblele a una piedra, a ver si le contesto, nada está más muerto que una piedra, son frías y sin respuesta. Le toca una piedra y está fría, no está caliente. Esto nos habla de todas las personas sin Cristo. Todos somos piedras, ¿Sí o no? Sí. Si usted no tiene a Cristo, es una piedra fría, muerta. Amén. Amén. Romanos nos dice, hago escribiendo en el capítulo 6 y el verso 23, la paga del pecado es muerte, mas la lágrima de Dios en Cristo es vida eterna. Amén. Entonces, si no tenemos a Cristo, ¿Cómo estamos? Muertos. Somos una piedra muerta. Pero los creyentes son piedra que reciben vida y vida en abundancia. Amén. Escribiéndole Pablo también a la iglesia de Éfeso, dice, aún estando vosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvo. Amén. Amén. Así que tenemos a Cristo, ya no somos muertos. Amén. Ya somos salvos. Amén. Somos vivos. Somos vivos. Esto declara el poder que tiene Cristo para darnos vida y vida en abundancia. Amén. 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 El más desesperado. Escuche esto. Cuando íbamos para la conferencia del distrito ayer, íbamos platicando acerca de esto. ¿Estamos aquí? Amén. Imagínate, tienes algún amigo que te lleva de la mano y corriendo, o una amiga, que te lleva de la mano y corriendo, tropeza contigo cada vez que te ve. Tú quisieras desaparecerla, no quisieras ver la frente de ti. Pero Marta me contó un chistecito tan lindo. Dice que murió una señora y fue al cielo. Y cuando fue a entrar, allí estaba Pedro. Y le dijo, ¿qué hace usted aquí? No, Cristo me mandó para acá. Quiero que me deje entrar. Ah, bueno. Quiero que me deje entrar una palabra. Amor. Ah, bienvenida, puede entrar. Pero resulta que a Pedro no había desayunado. Eran tantas personas que llegaban y estaban cansados. Le digo, te voy a dejar aquí en la puerta un momentito. Voy a ir a desayunar y yo regreso rápido. No me deje entrar a nadie sin que te pueda deletrear la palabra. Pero para sorpresa de ella, llegó el esposo. Cuando ella ve que su esposo llega, dice, ¿pero qué hace el animal aquí? ¿Con cuánto golpe te me dio y con tanta cosa? Y bueno, ¿y qué tú haces aquí? Yo me arrepentí y Cristo me dio entrada aquí. No, sí. Bueno, te voy a repetir una palabra para entrar. ¿Cuál era la palabra? Amor. No, esa ya dijo, esta es muy fácil. Te voy a poner Checo-Rovania. Y ahí mismo se enredó el hombre. Pero ¿qué nos dice el pasaje? ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice? Los creyentes son piedras que reciben vida. Piedras vida. Estando aún muerto en pecado, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Esto declara el poder que tiene Cristo para darnos vida. El más desesperado, el más pecaminoso puede ser salvo. ¿Lo cree usted, hermano? ¿Lo cree? Amén. ¿Qué pasa si esa persona que le ha hecho una vida imposible se tropieza con ella en el cielo? ¿Qué pasa si esa persona que le ha hecho un hombre? ¿Qué pasa si esa persona que le ha hecho un hombre? ¿Qué pasa si esa persona que le ha hecho una vida imposible? el segundo le va a decir pero yo he tomado un buen tiempo contigo y el tercero así pero yo sabía que estaba ahora que le de tres checos robaritas que no pasa ninguno hermano ninguno ya mire no importa lo que usted haya hecho no importa lo que quien ha hecho si cambia de actitud tiene entrada en el cielo una vez que yo hablé algo de esto había una señora ahí mismo donde está Emelina sentada era cubana porque ya murió y yo dije si Fidel se arrepintió me lo encuentro en el cielo pues si Fidel va al cielo yo no voy la palabra de Dios nos dice que nos vamos a encontrar con sorpresa muchos de los que pensamos ver no los vamos a ver el mero hecho es que usted venga domingo tras domingo en la iglesia no dice que usted tiene entrada en el cielo puede que uno que vaya por allí ahora se caiga y diga Señor perdóname y a los cinco mil murió y está en el cielo la salvación es un regalo personal de Cristo y lo da solamente al corazón contrito y humillado solamente 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 gloria a Dios las piedras vivas demuestran las variedades en la iglesia la iglesia no es edificada con bloque la iglesia no es edificada con bloque sino con piedras no hay dos piedras exactamente iguales y si hay una tumba porque esta es de papel creamos creamos Jesús nos usará a cada uno en una forma especial le dijo ahorita póngalo aquí en la cabeza pensemos que solamente pensemos que solamente habían doce en el retiro hace una pregunta y solo uno se la contesta es que los otros no se ríen es que los otros no tuvieron ministerios lindos porque si pensamos en Juan el ministerio que tuvo Juan no lo tuvo Pedro sin embargo Pedro tú eres y Juan se mantuvo mucho cuidado con nuestras reacciones porque si hay un hermano que es vivo y es enérgico lo hace para Dios y si tú eres calmado lo hace para Dios también no juzgue a nadie no juzgue a nadie en esta mañana en esta mañana aquí en este pasaje vemos a Pedro ese hombre dinámico que cuando Cristo pregunta él responde ni Andrés ni el otro ni Juan ni Felipe ni Natanael calladito todo el mundo sin embargo cada uno de ellos tuvieron un ministerio en los en el capítulo 12 del libro de Romanos encontramos que nos está hablando acerca de los dones y dice que cada uno de nosotros tenemos un don especial no hay dos guitarristas que toquen iguales uno le toca con un dedo otro toca con otro dedo o tocan con dos dedos uno con uno pero nadie aunque toquen muy lindo los dos también cada uno tiene un don y eso lo ha dado Dios en 2 de Corintios capítulo 12 al 14 nos encontramos hablando allí acerca de los frutos y también acerca de los dones y dice que nos ha dado a cada uno un don y a cada uno un fruto diferente puede que usted tenga mucho amor pero no tenga paciencia que sea muy benigno pero que no tenga manciadufre aunque se parezca pero no lo esto lo da Dios el coche se lo da aunque le da la gana porque el es soberano y hace lo que el quiera hacer como quien quiera hacerlo y como quiera hacerlo ninguno de nosotros somos para señalar que si tú quieres hacer esto o si yo quiero hacer es el Señor el que lo hace y a su nombre amén Cristo Jesús es la piedra angular miren lo que dice el verso 4 acercándonos a él piedra viva desechada ciertamente por los hombres más para Dios escondida y preciosa vosotros también como piedras vivas sed edificado como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales a sacerdotes a Dios por medio de Jesucristo él no hay otro no dice que José Cheo o María él nada más él aquí pongo en Sion la principal piedra del año escogida preciosa y el que creyere en él no será avergonzado para vosotros pues los que creéis él es precioso pero para los que no creen y le gustó mucho la versión que usó mi hermana que es diferente a ella ha venido a ser la cabeza del año y piedra de tropiezo y roca que hace caer porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes a lo cual fueron también destinados hermano hay que estar con las raíces cerquita del agua porque si no no vamos a dar fruto que fruto estamos dando dice que Jesucristo es el fundamento y no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos este fundamento es fuerte porque él es la roca sólida encontré un refugio donde descansar en la roca de esa roca usted sabe lo que dijo Moisés acerca de esto hay un capítulo entero en Deuteronomio 32 que nos está hablando del cántico de Moisés y Moisés dice él es la roca cuya obra es perfecta mire usted cuantos años hay atrás Moisés él es la roca cuya obra es perfecta y usted sabe lo que dijo el cantante David Jehová roca mía castillo mía y Dios en ti aleluya amén usted sabe lo que dice el evangelio a los suyos vino y los suyos no le recibieron más a todos los que le recibieron de ser hechos hijos de Dios dice que esta roca ha sido rechazada por los hombres a los suyos vino pero a todo el que le recibió le dio potestad aleluya de ser hecho y acto hay dos que están reaccionando de ser hecho hijos de Dios que privilegio aleluya hijos de Dios tengo una pregunta estamos aquí pueblo amén de verdad estamos aquí amén amén que vas a hacer con este pie rechazará usted a Cristo o edificará sobre él que vas a hacer una de la de la propuesta de la mamá de Dios o construyo sobre él o lo rechazo pero recuerden que si levanta si pone aquí un cimiento se va para acá y después viene y pone otro paro acá y viene para acá llega al final y no construyó la casa dice el evangelista que edificó su casa sobre la y que otro edificó su casa sobre la arena y llegaron las tempestades llegaron los vientos sopló vientos sobre el que fabricó sobre la roca y el que fabricó sobre la arena le llegó el mismo viento y el mismo soplo y el que fabricó en la arena se le cayó la casa y el que fabricó en la roca se levantó la casa ¿dónde vas a fabricar dónde estás fabricando gloria a Dios somos transformados de piedras en siervos del Dios viviente aleluya mire lo dice en versos 9 mas vosotros sois linaje escogido real sacerdocio ya no somos piedras ya somos real sacerdocio somos una nación santa pueblo adquirido por Dios para que te cierres en la oficina y escuches himnos y se llene tu corazón no para que anunciáis las virtudes de aquel que vos llamó de ser piedra muerta a ser una piedra muerta así que hermanos si no estás haciendo esto así que y dice el verso 10 estamos llamando a ser ejemplo vivo de su misericordia para con los pecadores no es que solamente seamos una piedra y que la pongamos de decoración en la sala no es más que esto miren lo que dice el verso 10 vosotros que en otro tiempo no era el pueblo pero que ahora soy pueblo de Dios que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia ahora habéis alcanzado misericordia ah porque yo me lo gané tú sabes lo inteligente que soy yo que Dios me llamó para su lado porque yo si que cuando me dice agua aquí en la agua es así no 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 es por gracia es por gracia por la gracia de Dios por la gracia de Dios hermano que vas a hacer como te vas para casa que vas a decir adiós en este momento yo quiero edificar mi casa sobre la ¿seguro? ¿seguro? amén ok quédase sentadito así como está vamos a cantar un coro ahora este coro yo yo me lo sabía cuando era niño y se me olvidó y mi hermana Rosaila me invitó el himno que yo tenía yo me diría no mira si es el himno cuán hermoso es este himno roca de la eternidad fuiste abierta para mí ser mi escondedero fiel solo encuentro paz en mi rico limpio en el cual la pago se roya mira que cosa más bella mira a ver si algunas de esas piedras son iguales ¿eh? ninguna son iguales sin embargo mira lo que se pudo hacer todo el que uno quiere hacer hermano cada una de esas piedras tuvo que acercar a la otra como era una barrigoncita la otra platadita la otra oscurita y la otra más platita pero se unieron y mira lo que hicieron eso tenemos que hacer nosotros eso tenemos que hacer nosotros bien este coro yo me di a la tarea porque me acordaba solamente de un reblor construye tu casa construye tu casa y empecé a cantar construye tu casa sobre la roca construye tu casa sobre la roca y después que viene voy a buscar y gracias a Dios construye tu casa sobre la roca y durará no habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra construye tu casa sobre la roca ¿quién es la roca? construye tu casa construye tu casa en la roca que es Jesús le voy a cantar una estrofa para que los que son de la vieja guardia lo recuerden y después nos vamos a unir y a la medida que vamos a cantar usted si no quiere hacer este compromiso con Dios usted se va a poner de pie porque vamos a hablar de que construye tu vida sobre la roca después vamos a cantar construye tu iglesia sobre la roca si como iglesia tú quieres construir sobre la roca te vas a poner de pie y si quieres construir tu vida sobre la roca te vas a poner de pie a la medida que tú quieras tú vas a hacer este compromiso con el Señor y si no quieres hacer ningún compromiso mira te quedas sentadito pero te voy a decir una cosa en la clase pasada del viernes de estudiar que el que promete tiene que cumplir que el que promete y no cumple anda en pecado que fuerte eso no me gusta por eso la Biblia dice vuestro hogar sea así sí o no no pero es que nosotros hablamos más de lo que tenemos que hablar dice construye tu casa sobre la roca construye tu casa sobre la roca construye tu casa sobre la roca y durará no habrá poder en este mundo que pueda desmararme de sus palabras construye tu casa sobre la roca sobre la roca sobre la roca y durará no habrá poder en este mundo que pueda desmarco que pueda desmararme que pueda desmararme de su palabra construye tu casa sobre la roca que es Jesús construye tu iglesia sobre la roca sobre la iglesia sobre la roca y durará y durará y durará no habrá poder en este mundo que pueda desmararme de su palabra construye tu casa sobre la roca que es Jesús construye tu casa vive la iglesia construye tu casa vive la iglesia construye tu casa vive la iglesia y durará no habrá poder en este mundo que pueda desmararme de su palabra construye tu casa vida y la iglesia sobre la roca eso sí mira lo aprendieron y lo cantaron muy bonito gracias usted ha hecho una promesa con el Señor vamos a cantar la primera otra vez la primera la primera construye tu casa sobre la roca en la casa vive usted solo vive varios más ¿verdad? quizás el que está construyendo en la casa es usted solo pero si usted tiene buen fundamento en su casa de seguro que otros se van a refugiar en ella vamos a ver construye tu casa sobre la roca construye tu casa sobre la roca construye tu casa sobre la roca y durará no habrá poder en este mundo que pueda separarme de su palabra construye tu casa sobre la roca es Jesús Señor amante tú nos retas que seamos piedras vivas para poder ser piedras vivas tienes tú que vivir en nuestro corazón y para poder edificar la casa tenemos que edificarla sobre ti Señor que nuestra casa que nuestra vida que nuestra iglesia esté fundada sobre la roca que es Cristo gracias Señor en tu nombre amén 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 amén